¿Cuántas motos están presentando? ¿En qué consiste este encuentro? Lo principal del encuentro es la camaradería, juntarnos, conocernos, hacer recorridos por acá por las sierras y bueno, hotel, pileta. Esta noche tenemos en Peñón del Águila una cena, quizás en sorteo de muchas cosas, bueno, afines con la moto, casco, ropa, siempre para el usuario del mundo. Bueno, ¿y cómo vivieron este día sábado? ¿Por dónde anduvieron? Y hoy hicimos un recorrido de Tanti a los túneles de Taninga y después regresamos por las altas cifras, unos 300 kilómetros aproximadamente. Bueno, presente aquí en este encuentro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, gracias a la invitación de Héctor, el cubano que organizaba este evento. Venimos a participar desde Chile con algunos pilotos también de Chile. Nosotros también realizamos algunas actividades similares con la marca también PTM. Así que estamos muy felices de estar acá, conocer la sierra, como le llaman a ustedes, y la ciudad en general, que es muy preciosa, la verdad. ¿Realizan muy seguido este tipo de encuentros? Primera vez que participo en un encuentro acá en Argentina de esta magnitud, la verdad, porque hay bastante moto. En Chile son un poco más reclusivos, son un poco más dispersos, por decirlo de una manera. Y similar en Colombia, que también he estado participando en los encuentros de allá. Héctor, ¿hay muchos fanáticos de las KTM? Y sí, tratamos de agruparlo. Acá tenemos muchachos de Madre Plata, Mecochea, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, hay de muchos lugares del país. Es lo que tratamos de hacer, convocar de cualquier lugar. Bueno, Héctor, disfrutando entonces este encuentro. Sí, disfrutando mucho. El Weekend Naranja, como llamamos el evento, es una marca y es un evento que vino para quedarse en Carlos Paz. Por suerte estamos bien atendidos acá por la Secretaría de Turismo, por todo el municipio. Y para marzo, ya estamos preparando, marzo, abril, estamos definiendo la fecha según la ocupación hotelera, la que vamos a bajar en Carlos Paz y vamos a entrar nosotros. Estamos preparando un encuentro similar, pero multimarcas, no solo de KTM, que participen todas las marcas de motos, pero siempre en el estilo trail, que va a ser el número más considerable de motos. Y en diciembre vamos a hacer el exclusivo de KTM, el Weekend Naranja de KTM. ¡Gracias!